Primero, ejercer una carrera en la universidad. El precio solamente cumple con entregarle el premio total menos los impuestos correspondientes de ley, que es un 25% que se retiene al Estado. Ya a partir de ahí, el ganador es administrador de su bien y de su futuro. El premio estaba compuesto por 40 millones de pesos del loto regular, más 31 millones adicionales de un premio anterior no reclamado. Además, Leisa otorgó incentivos de 100 mil y 65 mil pesos al propietario y al operador del punto de venta donde se vendió el boleto ganador como reconocimiento por su contribución en este histórico sorteo.